Este es el método más común, aplicar una mezcla de agua con jabón sobre la válvula de la bombona para saber si existe una fuga. Nosotros vinimos hasta el Cuerpo de Bomberos de Caracas para conocer algunas recomendaciones, así que preste atención al siguiente material. Golpear los cilindros de esta manera genera fisuras que con el tiempo podrían ser el principal detonante de una tragedia. Y es que a pesar de que están hechos de acero, su material también puede deteriorarse. Si el cilindro recibe cualquier impacto, cualquier golpe, el cuerpo del cilindro por supuesto se va a desgastar, se va a dañar, aparte de la corrosión que puede sufrir por el tiempo que tenga el cilindro. La manera de trasladar una bombona tiene su técnica. Los manejadores de cilindros, que son las personas que venden, que reparten las bombonas en nuestros hogares, por favor no golpén las bombonas. Y la persona que recibe la bombona igualmente no la golpee. La forma de material de la bombona es completamente vertical. La bombona no puede estar acostada. Una vez que se detecta una fuga, lo primero que debe hacer es abrir ventanas y puertas para evitar la acumulación del gas dentro de la vivienda, ya que podría tratarse de alguna falla en la bombona o una sobrecarga de la misma. En la parte trasera de la válvula está la válvula de alivio del cilindro de la bombona, de la válvula como tal. Esa válvula cuando llega, cuando se llena la bombona con sobrepresión, se activa y va a liberar solamente el producto de sobrepresión. Y luego la válvula vuelve a cerrar. Es una válvula con un resorte. Si la fuga persiste y usted está percibiendo un olor similar al de un huevo podrido, es importante estar alerta y conservar la calma. No encender ni apagar nada, no conectar ni desconectar nada, porque se crea un arco eléctrico al hacer estas manipulaciones. Y ese arco eléctrico crea una chispa, una fuente de emisión. Si hay gente en contacto con el gas escapado, puede ocurrir una explosión. Si la llama de su cocina es de color naranja en lugar de azul, usted está teniendo una fuga de gas por electrodoméstico. Lo recomendable es evaluar los quemadores y tuberías que la componen. Bien, es importante que tenga presente que si necesita ayuda por deflagración de bombona de gas o cualquier otra emergencia a nivel nacional, puede comunicarse al 911. Pero si se encuentra acá en la capital de nuestro país, puede llamar al cuerpo de bomberos de Caracas en el número telefónico que aparece acá en nuestro ícer, que es el 0212 545 4545. William Sánchez, Noticias Benevisión.